La respiración es el puente entre lo de afuera y lo de adentro, entre tu cuerpo y tu mente y el sistema nervioso. Es el puente en tener un sistema digestivo sano, un sistema inmune sano, unos pulmones sanos, estar en contacto con tu cuerpo. Si tú tomas, te juro, cinco respiraciones profundas en un momento de ansiedad y después puedes hacer 15 y después ya puedes entrar un minuto completo de respiraciones o dos o tres o cuatro y ya de repente estás meditando, ¿no? De repente ya estás con más presencia porque eso es la meditación, presencia. Encontré en el yoga un refugio...